Hola, mi nombre es Aida Quiroz Burgos. Tengo 62 años de edad. Soy químico-farmacéutica de profesión. Bueno, por eso de la pandemia estoy retirada, digamos. Bueno, soy paciente de acá del Dr. César Díaz desde el 2010, ya son 11 años. La hora de la operación en sí, muy tranquila y el doctor, como cuando habla, te da mucha confianza, entonces como que me relajé un poco más. No se siente absolutamente nada. Yo también pensaba me van a hincar al ponerme anestesia o algo, pero no, absolutamente nada. El segundo día ya fue, cuando he salido de acá del primer control, pues realmente relajada y muy contenta, ¿no? Mi vida ha dado un vuelto de 360 grados, ¿no? Porque, o sea, la costumbre o la angustia de ponerse lentes a cada rato para poder este ver, se acabó. Y ahora hasta me extraño, ¿no? No me he puesto lentes, pero estoy viendo perfectamente. Incluso, bueno, hasta ahorita, la verdad, la verdad es que tengo miedo a la computadora, pero el celular lo veo perfectamente. Leo mi Biblia, que es lo que más me encanta y incluso a pesar de que son las letras muy pequeñas, realmente encantada. Veo perfectamente bien. Yo recomiendo a las personas que retrasan, así como yo lo fui retrasando desde el 2018, que no tengan miedo, ¿no? Y la verdad es que la visión es un don, es un... es algo inevitable y que es maravilloso volver a ver sin los benditos lentes, ¿no? La verdad es que yo estoy muy, muy agradecida y muy contenta por esta operación que se me ha realizado. A mí me han puesto un lente panóptico y, como decía, es para ver de lejos, de cerca y estoy muy, muy contenta. Y sí, de verdad, estoy dando muchos testimonios a mis amigas y seguramente que van a venir, pero de todas maneras las personas que pueden ver esto, que se animen, ¿no? Que es algo realmente sencillo, que no produce ninguna molestia y que es lo mejor que nos pueden dar y volver a ver sin necesidad de lentes. Un agradecimiento muy, muy sincero al doctor César por ese carisma, realmente desde el primer momento que lo vi, que tuve su primera consulta hace ya casi 11 años o más de 11 años, realmente da confianza y da seguridad. Y también el personal con que trabaja, ¿no? Todos son muy amables, muy atentos, muy cordiales. La verdad es que los felicito mucho y qué bueno que existe esta empresa aquí en Chiclayo. Como me decía una amiga que también la operaron acá, ella que vive en España, dice aquí no hay nada que envidiar a un consultorio de Europa. Realmente es mucha tecnología y muy contenta y satisfecha con los resultados.